Como toda Cuba, Cienfuegos lamenta la pérdida de uno de sus más grandes artistas. Lázaro García Gil dejó físicamente este mundo, pero aún vive en la canción. El camino amaneció porque Lázaro García, el centro de la bahía, como un niño caminó. Y sabes por qué llovió la nube más al revés, porque por algo cortés de una orden de más allá, un hombre bueno se va y el cielo llora después. Padre y hermano son palabras que revelan lo más genuino de un hombre que llegó más allá de la música. Yo pienso que lo más importante que me dejó Lázaro García fue que me enseñó que con dignidad se puede hacer el arte. Y eso siempre se lo voy a agradecer. Me enseñó a ser una persona decente y pensar siempre que al público hay que darle lo mejor. Cuando estaba vivo me parece que no se hizo lo suficiente para que Cuba, no vamos ya a decir sin fuego, supiera el calibre de artista, ya no de trovador. Porque Lázaro era un artista cubano, más allá de que cante. Era un artista cubano muy grande. Y Cuba no lo sabe. Siempre va a estar y va a ser para muchos de los cienfuegueros y muchos de los cubanos que escuchábamos su música como ese dios que nos estará cuidando. Además de eso, todo el que pudo conocer a Lázaro García tiene que sentirse afortunado de haber vivido en este tiempo. Nosotros somos la herencia. Y como herencia al fin tenemos que seguir cantando y tenemos que seguirlo honrando. Y yo creo que ahora más. Tener a Lázaro cerca y tenerlo constantemente cerca, te repito, fue una suerte. A veces uno piensa que lo va a extrañar, pero yo digo que no. Yo digo que nos enseñó lo suficiente como para saber lo que tenemos que hacer y sobre todo para saber que tenemos que tenerlo presente. Así, los artistas y cienfuegueros todos recuerdan a uno de los imprescindibles cuando de trova cubana se habla. Con la premisa de que siempre será el amor nuestra mejor arma. Alien Armas Enríquez, Notizur.